Hola, buenas, aquí Kenabe Bissouza, obede de Atlante y a una invitación del pastor Carlos de Guadalajara quiero compartirles un poco de la palabra de Dios, lo que Jesús Cristo es en nuestras vidas lo que Jesús Cristo representa para nosotros en nuestra vida, para nosotros los cristianos y quiero invitarlos a que vean el video, que vean con atención una disculpa si fallo en alguna palabra más allá de estar cuatro años aquí, a veces me reclamo el español y el portugués pero bueno, para hablar de Dios siempre tenemos que tener una salida así que quiero compartirles un poco sobre Jesús Cristo sobre las cualidades del carácter de Cristo yo quiero compartirles tres nomás quiero compartirles tres cualidades que tenía Jesús que debemos llevar nosotros para nuestras vidas tres cualidades del carácter de Cristo así que vamos a abrir la Biblia la Biblia Sagrada en el libro de San Marcos capítulo 10 versículo 46 al 52 al 52 la palabra de Dios dice el siguiente entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y su discípulo él Jesús él y su discípulo y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús el Nazareno comenzó a darse voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí y muchos reprendían para que se callase pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate Jesús te llama y entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús respondiendo Jesús ¿qué quieres que te haga? y el ciego le dijo maestro que yo recobre mi vista y Jesús le dijo vente tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino bueno aquí está la palabra de Dios y Jesús en esta situación se encontraba en Jericó en una ciudad muy bella y en esta ciudad había un mendigo que estaba a ver del camino estaba era un ciego pero más allá de ser ciego también no tenía que comer no tenía que beber justo por su necesidad visual porque no podía ver y Jesús con 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 su compasión este ciego era un mendigo que estaba sufriendo y cuando él escuchó hablar de Jesús él sabía que Jesús podría ayudarle él sabía que Jesús podría sanar aquella enfermedad él sabía que Jesús podría traerle de vuelta su vista su visión y en esta situación yo quiero hablar de tres cualidades que tenía Jesús que yo creo que nosotros debemos tener nosotros cristiano o no sé debemos tener para llevarse en la vida las tres cualidades la primera cualidad que tenía Jesús que quiero hablarles es la misericordia Jesús era misericordioso Jesús tenía misericordia de aquellos que necesitaba porque la palabra de Dios dice en Lamentaciones 3.22 es por la misericordia del Señor que no somos consumidos tanto que la salvación es por la misericordia de Dios y por eso hablando específicamente de este ciego de este ciego Bartimeo Jesús miró este ciego con misericordia con misericordia es una de las primeras cualidades yo voy a hablar de tres la misericordia del Señor una de las primeras cualidades que Jesús tenía y tiene para con nosotros y en esta situación tuvo con el ciego Bartimeo la misericordia del Señor empezó a partir del momento que Jesús escuchó que aprendo yo en esta palabra para que Jesús nos pueda ayudar nosotros debemos acercarse a Él nosotros más allá de las tantas cosas que nosotros tenemos tenemos que acercarse a Jesús tenemos que hacer lo que hizo Bartimeo y una cosa siempre va a tener una dificultad siempre va a tener una dificultad ¿por qué? porque este ciego tuvo su dificultad cuando Él dijo Jesús hijo de David tenga misericordia de mí cuando Él dijo eso la gente que estaba con Jesús dijo para que se callara entonces ¿qué aprendo yo? siempre hay dificultad pero no pare así sea en la vida espiritual así sea en la vida profesional estoy hablando para los atletas de Cristo o quien sea nosotros que somos deportistas pasamos por mucha dificultad muchas lesiones que a veces nos pasan la cabeza ahora ya llegó el final tengo que parar no aguanto más pero Jesús nos enseña para no parar porque Jesús es misericordioso y así como Él fue misericordioso con este ciego que era una situación mucho más complicada una persona que no podía caminar estaba mendigando no tenía que comer Jesús tuvo misericordia así también Jesús puede tener misericordia de nosotros pero Jesús requiere de nosotros que no paramos en la primera dificultad porque los obstáculos si vas a tener las dificultad si vas a tener pero tenemos que creer que Jesús nos va a ayudar porque una cualidad entonces que Dios quiere de mí que haga como lo hizo el ciego Jesús estoy en esta situación estoy lesionado estoy estoy en dificultad con mi vida diaria pide la misericordia de Dios y él está con las manos tendidas para nos ayudar pero él necesita que nosotros nos acerquemos a él porque Jesús no es una persona medíocre que si va a llegar a nosotros y nos acercar y dice no yo voy a tomar cuenta de tu vida no nos da la libertad Jesús nos da la libertad para hacer las escolas aquí tengo lo bueno aquí tengo lo malo si tú quieres seguir lo bueno siga Jesús si quieres seguir el malo tú ya dependerá de tus propias consecuencias tú tú ya te defenderá solo ya no tener ya no entenderá alguien con la misericordia que tuvo Jesús para con este ciego y regresando aquí a esta historia del ciego el ciego clamaba y la gente decía no Jesús es apenas uno más es apenas uno más que está gritando misericordia pero Jesús tuvo misericordia y paró paró cuando Jesús paró y dijo llamarme aquel a quien me grita llamarle y la gente que estaba con Jesús sus discípulos se acercó al ciego ya sabiendo que Jesús iba a ser algo grandioso se acercó al ciego y dijo anímate porque el maestro te llama el maestro te llama imagínate imagínate la persona más popular en su momento Jesús era un rey Jesús era un rey vino salvar su pueblo imagínate un rey acercado de personas con mucha gente de la alta clase de la sociedad mucha gente importante antes se acercaba a Jesús y Jesús paró para un mendigo y ciego Jesús paró para un mendigo y ciego Jesús era misericordioso cuando Jesús para yo vengo para la segunda cualidad que tenía Jesús 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 era humilde aparte de misericordioso Jesús era humilde la humildad es algo que debemos traer en nuestra humildad no mira las circunstancias no mira las cosas pero ser humilde con cualquier persona en cualquier situación porque Jesús rey que vino a salvar su pueblo era humilde y por qué yo no por qué yo no por qué yo no tomar este ejemplo de Jesús y parar en la calle y ayudar a una persona que necesita por qué yo no parar con un amigo a veces pasamos tantos tiempos con un amigo y no pregunto lo que necesita no doy una palabra de ánimo no le apoyo en nada a veces aquel amigo nada más quiere que tú estés a su lado que tú estés presente no más y a veces nosotros no hacemos el papel que hizo Jesús que la primera cualidad que tenía Jesús del carácter de Cristo era misericordioso Jesús era misericordioso Jesús tuvo misericordia de este ciego porque Jesús paró en medio a multitud y cuando él llama al ciego Jesús demuestra humildad delante de todos como que un rey va a parar en la calle para un desconocido enfermo mendigo que no va a agregar nada en la sociedad pero Jesús tuvo misericordia de él Jesús tuvo misericordia misericordioso y Jesús fue muy humilde para con este ciego en esta situación y mira la humildad de Jesús Jesús se acercó al ciego y le dijo ¿qué quieres que te haga? mira qué privilegio tuvo este ciego el ciego podría pedir Jesús yo quiero verlo quiero un auto del año quiero una casa de lujo pero también aquí entra la humildad otra vez el ciego apenas dijo que yo recupere mi vista nada más solo mi vista que yo teniendo salud yo puedo buscar yo puedo trabajar yo puedo yo con mi vista que yo recupere mi visión yo puedo ver otro ejemplo de humildad porque si el maestro el rey te pregunta te preguntara hoy ¿qué quieres que te haga el vis? imagina ¿qué iría a pedir yo? no Jesús que déme una casa en Cancún un camaro y listo con eso con eso listo pero no el ciego demostró humildad demostró humildad no Jesús que yo me recupere mi vista yo teniendo vista yo puedo seguir mi camino seguir mi trabajo seguir mi dirección así adonde lo necesito y Jesús sanó la vista de este ciego Jesús sanó la vista de este ciego ¿por qué? porque Jesús era misericordioso porque Jesús era humilde la palabra de Dios dice en San Marco 11 y 29 aprende de mí que soy manso y humilde de corazón debemos aprender de Jesús y en esta situación el ciego nos demuestra una humildad enorme y Jesús nos demuestra una misericordia una humildad enorme nos demuestra que debemos ser humildes independiente de la situación que estamos si estamos arriba si estamos abajo debemos tener misericordia y humildad de los demás tenemos que hacer las cosas como lo hizo Jesús entonces Jesús recuperó la vista de este ciego y que lo aprendo yo que Jesús trató este ciego con amor en la tercera cualidad que quiero hablar el amor de Jesús Cristo el amor de Dios para con nosotros el amor del Padre para con nosotros Jesús dice en su palabra en Juan 3 16 porque Dios amó tanto al mundo que dio su único hijo para que todo aquel que en él cree no muera mas tenga vida eterna así que Jesús nos amó antes mismo de nuestro nacimiento nosotros tenemos vida nosotros despertamos todas las mañanas por esta palabra porque Jesús porque Dios entregó su único hijo en favor de mí que soy pecador en favor de mí que que ando pecando todos los días pero la misericordia del Señor me abraza la misericordia del Señor me perdona el amor de Dios me perdona por eso yo quiero dejarle estas palabras son tres ejemplos de las cualidades del carácter de Cristo el primero la misericordia Jesús tuvo misericordia de este ciego Jesús tuvo misericordia de él Jesús paró delante de la multitud que decía no 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 pero Jesús dijo que si yo quiero curarle este ciego Jesús tuvo misericordia la segunda Jesús fue humilde en esta situación Jesús demostró humildad en esta situación y la tercera Jesús amó Jesús nos amó por eso la palabra de Dios nos dice que el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo es semejante a este es amar al prójimo como a mí mismo pero el bisquén es mi prójimo mi prójimo es aquel que está en la calle necesitando de una palabra mi prójimo es aquel que no conoce a Dios y necesita de un aliento sea en la vida espiritual sea en la vida profesional sea en cualquier parte de la vida necesita eso es amor al próximo eso es amar eso es amar lo que hizo Jesús Él amó Él nos amó primero por eso Dios nos entregó a su Hijo por muerte y muerte de cruz para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia por eso yo disfruto la vida como si no hubiera en la mañana porque Dios me ha dado vida y todas las mañanas despierto contento porque respiro porque tengo tengo ropa para ponerme tengo comida para comer y Jesús me hizo todo eso Jesús me proporciona todo eso entonces mis queridos espero que que ustedes haya espero que ustedes hayan aprendido un poco de la palabra de Dios pero no se olviden de esta palabra perdóname que sea tan repetitivo perdóname pero guardaste estas palabras aprenda con Jesús que es humilde y manso Jesús tiene una manzindumbre grande aprenda con Jesús sea humilde aprenda con Jesús tenga misericordia tenga misericordia de los demás y Jesús también nos dice tengamos amor amamos independiente de la situación que tengamos amor uno para con el otro que vivamos una vida de amor delante de Dios y de los hombres que nuestra luz brille delante de Dios y de los hombres que por donde pasamos ahí esté la luz de Cristo en nuestras vidas así que les dejo esta palabra así que Jesús curó a aquel ciego y el ciego siguió a Jesús por el camino no espere llegar en esta situación para seguir a Jesús no espere llegar en una situación que tú no puedes hacer nada necesita de un milagro no espere no espere siga a Jesús mientras tenga fuerza mientras tenga vida no espere llegar a la situación de este ciego porque aquí la palabra dice que después que él fue curado siguió a Jesús no espere llegar a una situación semejante a esta para seguir a Jesús tú tienes todo para seguir a Jesús porque tienes salud entrega tu vida a él hoy mismo hoy mismo entrega tu vida a Jesús para que él tome cuenta de tu vida deje de manejar tu vida no manejes tu vida deje que Jesús conduzca tu vida tú nada más vas de pasajero mirando el paisaje de tu vida y disfrutando deje que Jesús maneje tu vida esta es la palabra que tengo en el día de hoy sean humildes sean misericordiosos y tengan amor estas son tres cualidades que tenía Jesús que debemos llevar para nuestras vidas entonces yo quiero orar con ustedes yo quiero orar con ustedes para que Dios possa nos bendecir todos los días de nuestras vidas tanto en el trabajo como en nuestra vida espiritual que es lo más importante porque Jesús entregó su único Hijo para que tengamos vida y no solamente esta vida aquí en la tierra pero una vida que un descanso eterno eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros entonces yo quiero orar contigo en este momento querido Dios y eterno Padre gracias te doy por esta palabra Dios Dios que el Señor pueda nos enseñar a vivir en humildad en misericordia y en amor Pai que estas tres cualidades que tenía tu Jesús Cristo que podamos llevar para nuestras vidas yo oro por cada persona que va a ver este video yo oro por cada persona que está escuchando este video así que Dios pueda bendecir cada uno de vosotros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo gracias por todo Señor Dios los bendiga gracias por escucharme y te dejo un fuerte abrazo cuídese mucho que Dios los bendiga en Cristo Jesús y te dejo y te dejo